A ver, salió, salió, salió amigos, salió, miren, 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 miren Primera anguillota, ve que barbaridad, que chula La sacaste, mira que lujo de anguilla cayó aquí Miren amigos, hay una buena anguilla ahorita acá Como se desliza, excelente chencho, excelente, excelente Hola, hola, que tal amigos de la pesca y aventura Bienvenidos, aquí les tenemos un nuevo video Ahora lo vamos a ir a hacer con cuerda en un momento Aquí tengo a mi compañero chencho, el arponero principal acá Aquí estamos ya preparando las cuerdas, ya las arreglaste Bueno, aquí tenemos una cuerdita lista que tiene chencho ¿Te acuerdas acá? Buen pescado, chencho Pero ahorita vamos a ir a probar a ver si caen algunas anguillas aquí a la orilla del río Tenemos el río como unos 200 metros de acá Y tenemos acá ya lista la cuerdita Nos encargaron unas anguillas por ahí, entonces vamos a ver si caen A ver que tal nos va y en el río nos vemos ahorita Y vamos a ver que carnada también sacamos para pescarla Aquí está, nos vemos en el río Saludos amigos Bueno amigos, ya estamos aquí a la orilla del río Estamos preparando ya un atarrayazo para sacar este No sé qué va a ser bueno, algunos, este, ¿cómo se llama? Pupos, vamos De unas pepes Dale ahí, te lo voy a grabar de aquí Dale pues A ver si hay pupos ahorita No, la tienes que tirar más para arriba Solo una pepesca salió No hay ni un pupito Esta es la carnadita de las anguillas Un momento Allá arriba va a ser hombre En que haya hoja Un pupo y una pepesca Ahí Ni aquí vos Ahí está Vaya, brinco otro acá Ya, vamos con esto Suficiente Bueno amigos, ya tenemos aquí los Las carnaditas Para sacar las anguillas Vamos a pescar con Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco pupos Y una pepesquita Bueno amigos, amigos Estamos llegando aquí al puesto Ya acabamos de ver una buena buena Le vas a poner el pupo partido Partido Partido, bueno Bueno, no sé cómo conocen ese pescadito ustedes amigos Pero aquí le decimos pupitos Pupos Son bien ricos Fritos Bueno, ahora van a servir para Para una anguilla que está aquí Por allá está Se ve la gran cabezota Ahí, ahí, la pueden ver Ahí está A ver si cae, amigos Aquí ya tiene chencho la cuerda Con cuidado No sé tanto ruido Ahí va Un cazón le pegan a veces al bocado Y caen Ahí, ahí, ahí La cazó, la cazó La cazó Miren, miren, miren amigos Ya lo murió Salió, salió la primera La primera anguilla Llegando al río Amigos No se trabó mucho Va chencho Ya poco Poco, poco Que se vaya Miren amigos Llegando aquí Sacando la carnada Hace un par de minutos Y tenemos aquí Ya la primera anguilla Anguila o anguilla Aquí le decimos anguilas Anguillas Ahí está amigos Cayó la primerita Primera Anguillita Estas son riquísimas Se comen Asadas y fritas Aquí están Algunas personas Les pueden tener miedo O les puede dar asco Pero no amigos Esto es pescado Son peces Al igual que cualquier otro pescado Únicamente sin escamas Aquí están las agallas ¿Tiene la agalla ahí? Sí Ajá, ahí está Es pescado Esto es pescado No es No es ninguna serpiente Ni culebra Como algunas personas Puedan pensar Ahí está la agalla O sea que hasta Se pudieran ensartar Igual que un pescado Sí, también Ahí está Solo que a algunas personas Les parecen Aterradoras Sí Bueno amigos Cayó la primera Vamos a buscar otra aquí A ver qué tal Ya se metió Se metió No, no, no El pagrecito Bueno amigos Seguimos aquí buscando Las anguillitas Vamos a buscar por otro lado Aquí las anguillitas Encontramos bajo las piedras A ver Dónde encontramos La segunda Encontramos la segunda Pero está muy Muy pequeñita Ahí está ¿Sale bien? Ah Nítido pero Sí Hay que dejarla crecer La pequeña Buscamos más Para abajo Bueno amigos Vamos a pegar una Revisada Por estas piedras A ver Si Encontramos más De alguna A ver A ver A ver A ver Nada por aquí Ni una anguilla En estas piedras No amigos No hay anguillas Aquí Vamos a buscar Más para abajo Encontramos otra anguilla Ahorita aquí amigos ¿Dónde está Chincho? Ahí está 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 Muy bien Hay que esperar unos cuantos minutos Unos cinco minutos Y vuelve a salir Bueno amigos Acabamos de ver una Aquí ahorita Ya Chincho Tiene la cuerdita Ahí vamos a poner Lo cabrón Aquí sale Por allá está Vamos a atacar un poco Por ahí está Acaba de comer Porque ahorita Que venimos Estaba como Sacudiendo Lo cabrón Ahí está Ahorita Lo cabrón Lo cabrón A ver si lo caza Allá va Ahí va Está sacando la cabeza Ay lo caza Lo caza Lo caza No se va a trabar Ahí Se trabó Ya trabó Trabó Muy bien Ah está pequeña Llevémosla Quieta No usa tan pequeña Cuidado Cuidado No se trabó Todo el anzuelo No Caído amigos Cayó la segunda Anguilla Ahí está Listo Echale al tambo Echale al tambo Dos Mamá e hija Vamos a buscar otro par Ahorita Poneré bien el bocado No No la viste No No Ahí está Sacando la cabeza Suelta Se va a destrabar Soltáselo Soltáselo Que se lo lleven Un poco Levantamos la piedra Está jalando Pegó Creo que sí Ah sí Pegó Ahí está Salió amigos Donde empezamos Venimos otra vez Salió la tercera Anguillita Bien Vaya que ninguna Se lo ha tragado Está al fondo Vamos Bueno amigos Llevamos tres Anguillas ya Aquí chencho A ver si Como ven Listo A ver si agarramos Otro par Anguilla Bueno amigos Llevamos otra Por acá Chencho la acaba de ver A ver si sale ¿Dónde está? Se hundió ¿Dónde la habías visto? Ya la perdí Espera un rato ¿Ah? Aquí hay otro Si yo no puedo ver Este Escucho bien va Esto se le vieron En el suelo Hasta el ojo Dale vamos a ver Acaba de ver Chencho Aquí chiquitita La vamos a sacar Solo para Para ver si Se puede sacar Voy a enseñarla Está pequeñita Le tira el agarrón Pero no la agarra ¿Dónde está? Ah si está pequeñita Se lo llevó Se lo comió Muy pequeñita la boca Si Que se vaya Bueno Chencho acaba de ver Otra acá Listo ¿Dónde está? Ah Lo cazó Solo lo cazó Poneselo más doble Mejor Lo que pasa es que No tenía cuero Era el puro El puro carne De esta forma Que se la puse Ahí si va Vamos a esperar Que salga otra vez Aquí está una Aquí está una Ponesela Pero ya lo viste También Está más humendo Se hundió Miren No lo va a cazar Se fue Tuvo miedo Sangrijo Buscando otra Por acá A ver Si sale Algo ¿Es alguna ahí? ¿Había una ahí? Ajá ¿Chiquita? Se fue Se fue Se fue Bueno Chencho Esta vez Tiene que caer ¿Ya cazó? No 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 ¿Ya cazó? No No Quieren Ahí está Cazó Cazó Hoy sí Deja que trae Bien Se llevó el plomo Todo Cazaca ¿Qué se puede levantar Esa piedra? No Está muy duro Aunque habían otras Arribita Si levantamos una piedra Ya no se va a poder No Ahí viene Pero yo no estoy jalando Solita Ya viene ¿Pero al día es que se pegó? ¿Vos a levantar la piedra? Sí Cuidado Rompela La piedra Voy a fritar esto. Ahí está. A ver... ¿Está pegada? Lo que te digo es que la toco. No por gusto. Trabajo. No sé si está trabada en una piedra o... O es ella, no sé. ¿No la has tocado? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ah, sí, se pegó bien. ¡Oh, oh, oh! Buen anguilla, oh! ¡Ah, bien, chencho! Ahorita. Cayó, amigos, la cuarta anguillita de la noche. Yo creo que con esta la paramos. Ya es suficiente, amigos. Vieran que con esto sale unos ricos chicharrones, chencho. Sí, chicharroncito vamos a hacer. Chicharroncito de anguila. Hombre, amigos, esto es delicioso. Aquí pueden ver ustedes que bien cayeron. Cuatro anguillas en un ratito. Aquí con paciencia, uno saca unas buenas anguilas. Que son deliciosas, la verdad. Se hacen los trocitos fritos. Se corta de la cabeza por acá. Y parte de la cola. Y tienen unas anguillas ahí. Bueno, amigos. Ahí estamos. Entonces, pedimos ya este video a todos. Pidiéndoles que se suscriban al canal. Que nos activen ahí la campanita. Y nos dejen un comentario si les gustan estos videos. Más adelante les queremos traer también videos aquí con... Con arpón de anguillas, pues, obviamente. Pescando con arpón. Queremos ver si hacemos unos videos así. Y bueno, amigos. Hasta la próxima. Saludos a todos.